El planeta nos está cuestionando desde hace muchísimo tiempo nuestras formas de consumo, es decir, las formas de consumo que tienen que ver con las formas de producción y las formas de distribución. Y esto nos está llevando a la cara del mismo problema. Porque nos está diciendo que tenemos que reducir, no solamente de reducir, sino de eliminar esas maneras de consumo y esas maneras de producir y de distribuir las mercancías. Y el problema radica en una doble cara. Primero, la inviabilidad económica que tiene de los sistemas verdes, porque al final los fondos de recuperación no son ni más ni menos que un añadido del sistema verde o de la nueva economía verde que se da, la cual es inviable desde un punto de vista del crecimiento. Es decir, por explicarlo con un ejemplo concreto, si queremos producir coches eléctricos a mansalva que garantice la viabilidad de la economía y por lo tanto ese crecimiento, eso nos va a llevar a un consumo de recursos mucho mayor que lo único que va a causar son más contaminación. Otro de los ejemplos concretos que establecía ayer la ministra de Economía, la Nadia Calviño, es que quiere crecimientos del 10%. De los presupuestos generales del Estado, del 21 los ha tenido que rebajar y ese crecimiento del 10% era en base a dos premisas. Una, que llegaran los fondos europeos, que ya se metieron 27.000 millones en los presupuestos generales del Estado, y dos, en concreto, que se utilizara con los nuevos proyectos o megatractores de lo que se llama la economía verde o la economía digitalizada que tiene que haber. Eso significa que si nosotros queremos crecimientos del 10%, del 10% significa que vamos a tener una huella ecológica del 6%, con lo cual el problema se retroalimenta. No solucionamos el problema con crecimiento, sino solucionaríamos el problema por ir otra vez al ejemplo de los transportes públicos, en vez de apostar por los coches eléctricos, apostemos por un transporte público y por un reciclaje. En la crisis estafa del 2008 se libraron cientos de miles de millones, cientos de miles de millones a niveles globales para salvar la banca, y por lo tanto llegamos a una financiación. ¿A costa de qué fue eso? Pues fue a costa de nuestros servicios públicos y sobre todo de los derechos públicos y de lo común, de lo que tiene que ver con la economía de la vida, que es la economía de lo común. Es decir, se nos precarizó, hubo más desigualdades, etc. Los nuevos fondos, no solamente los que ha lanzado Europa con la netgeneración, o netgeneración en inglés, no sé muy bien cómo es decirlo, pero son fondos de recuperación para las nuevas generaciones en concreto, que podamos tener algún proyecto de vida. También lo ha lanzado Ovid en Estados Unidos, lo único que proyectan es una competencia por ver quién se coloca en mejores condiciones con respecto a esas megaeconomías, es decir, es una reproducción del capital de forma ampliada entre los nuevos nichos de negocio, en feroz competencia. ¿Cómo nosotros vamos a ser posibles, es decir, CGT y los diferentes movimientos sociales, de poder parar esto y meter una economía real de la vida para que todos los dineros... Pues en primer lugar, habría que hacer una reforma fiscal absolutamente drástica. Drástica significa que quien tiene posibilidades, en concreto, de meter dinero ahí, no sea a través de nuestras generaciones que lo tengamos que pagar con salud, que lo tengamos que pagar con educación, con las residencias públicas, etc. Sino que esos recursos hay que sacárselos a las grandes corporaciones, de las cuales van a recibir más del 75%. Nos encontramos aquí en la bolsa y, por ejemplo, las empresas del IBEX 35 ya han presentado proyectos al gobierno concreto de esos fondos, de los 140.000 millones que le corresponden al Estado español, de más de 110.000 millones. Claro, es decir, los fondos que nosotros podamos exigir en concreto solamente puede ser a través de una movilización y una movilización muy seria por parte de establecer contrapoderes con la gente. No hay otra manera. Es decir, el poder no va a distribuir en una economía de la vida si no existe la presión de la calle y la presión de la gente de una forma mucho más absoluta que lo que estamos haciendo hasta ahora. La apuesta de CGT para el reparto de los fondos es la misma que de la gente que llevamos peleando durante todo este tiempo. Es decir, los fondos hay que partir de que no son un proyecto de la desglobalización. Es decir, no cuestiona para nada la globalización económica y política que hay. Por lo tanto, la apuesta de CGT es decir, por qué necesitamos de esos fondos que lo que llevan son condicionalidades con un endeudamiento muy fuerte y por qué no refinanciamos, es decir, recuperamos la economía de la vida, que es lo que está apostando CGT por la economía de la vida. Nosotros tenemos proyectos, lo mismo que tienen todas las gentes en concreto que trabajan en el movimiento social, que pasan por un decrecimiento, en primer lugar. Un decrecimiento, no existe un crecimiento mayor para la recuperación de la vida o de la economía de la vida. La economía de la vida que debiera pasar por la educación, que debiera pasar por los sistemas sanitarios, que debiera pasar por la agroecología, es decir, por los circuitos cortos y la suficiencia alimentaria, que debiera pasar por el hecho concreto de que todo el mundo tuviera derecho a una vivienda, que la vivienda no fuera un bien eso, que debiera pasar por el derecho a la economía energética y sostenible, con lo cual eso significaría que nadie pudiera suceder, perdón, que nadie pudiera tener consecuencias con la pobreza energética. A partir de ahí podemos tener todos los proyectos del mundo que queramos, es decir, tanto en sanidad, como en educación, como en el transporte, que citaba antes, etc. Eso es por la apuesta que hace CGT.